Gracias, y ahora creo que llegada a esta situación, yo tengo dos opciones. Hacer como ha hecho durante décadas la política española respecto a la eutanasia, es decir, quedarme aquí estancado y sin moverme, o aprovechar mi momento de protagonismo y avanzar hasta el pico de la mesa para deslumbraros con una de mis típicas reflexiones extraordinarias. Madre mía, el pico me queda lejísimo. Para mí, esto es como ruta de trekking. Vamos allá. Bien, queridos amigos, aunque el Partido Popular haya cerrado los ojos y niegue su existencia, el debate de la eutanasia es algo que preocupa a los españoles desde hace décadas. Como sociedad hemos alcanzado un grado de madurez que nos permite abordar el reconocimiento de un derecho individual clave que queda por regular. Sí, amigos, por fin tenemos una sociedad a mi imagen y semejanza. Madurita e interesante. Que nuestro país vaya a tener una ley de eutanasia es una gran noticia y a mí me gustaría terminar de despejar los miedos que pueda despertar en algunas personas. Tradicionalmente, los detractores de la eutanasia la entienden como un atentado al derecho a la vida. Un derecho que, por supuesto, apoyamos todos, pero que tiene que ser eso. Un derecho. Nunca una obligación, porque la vida puede ser un sueño maravilloso, pero también puede convertirse en una auténtica pesadilla. Y la manera de garantizar que la vida sea digna es ofrecer una puerta de salida igualmente digna. Sí, amigos, una buena vida es como una buena serie debería tener, como colofón, un buen final. Y ahora lo que nos ofrece el código penal es el final de los serranos. En este sentido, es tramposo reducir la eutanasia a una elección entre vida o muerte. Porque un enfermo que ha llegado a una situación en la que desea morir, en realidad está eligiendo entre una muerte digna y rápida o una muerte lenta y degradante. Los que se oponen a la eutanasia también utilizan el argumento de que despenalizarla provocaría que la gente tomara la decisión de morir a la ligera. Sin embargo, en los países donde lleva décadas legalizada, esto no ha ocurrido. Un Estado aconfesional y secularizado no debería permitir que se impusiera a toda la sociedad una concepción religiosa de la muerte. La ley de eutanasia no impone nada, solo ofrece libertad. Los creyentes que así lo deseen podrán seguir muriendo cuando el Señor les llame. Pero los demás déjenos decidir cómo y cuándo nos vamos. Además, a mí el Señor no me va a llamar, porque a él y al pesado de la tarifardilla les tengo guardados en el móvil como no coger.